Con su título, Corriente Canero, de Pedro Fernández, se lo vamos a quien representa al sector de Santa Irene, Ignacio Ormazaba. ¡Gracias! 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 Cuando pasó por Saltillo, tocó con muchos coyotes, mató y corrió por los padres, para su viaje a seguir. Por Monterrey caminar, sintió que pronto lo hallaba, cansado y hasta doblaba, pero no quiso dormir. ¡Qué pedo, pedo, que noble animal! ¡Qué pedo, nunca tenía que olvidar! Luego cruzó la frontera, verdeando del otro lado, al lado que había buscado, hasta que aquí lo encontró. Hasta que aquí lo encontró, suelo en una sepultura, donde se hallaba un letero. Aquí se encuentra un grosero, viendo que el perro frío, que el perro, pero que no es mal, que el perro nunca se había dormido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!